Bueno chicos, besos, ¡Hola a todos! ¡Gentes, los que hayáis en Hard! Y estamos con un nuevo vídeo, chicos, de vuelta Un pixel, pero no leyes Espero que veáis reventar el botón de me gusta Y así podemos llegar a la cifra de los 4.000 likes Para que mañana, mañana, haya otro vídeo más De esta fantástica serie Y además, chicos, suscribiros al canal Si aún no lo estáis, suscribiros Que vienen cosas muy épicas No os lo podéis perder, suscribiros si aún no lo estáis Y dicho esto, dicho él, spam ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué capturas a este Jupa? ¿Qué te ha dicho él? Yo no tengo otra cosa que hacer, tronco ¿Por? Porque estás tú aquí ocupadísimo Pero, a ver, ocupado no estoy, pero mira Escuchadme, dejadme Te enseño yo a tirarle la Pokéball, mira, es así Así, mira, ¿ves? Uno, dos, tres y... Uy, te imaginas que sea el castor la primera Te mato Yo me voy a por el señor este, ¿vale? Y de mientras os voy a ir contando, chicos Ayer dije que iba a hacer directo en Twitch Pero al final no lo hice porque me puse un poco malite Me puse malo Y al final pues no, no lo hice, ¿vale? Uy, casi el castor al final Yo quiero este streaker este Al final no lo hice, ¿vale? Hoy tampoco lo voy a poder hacer Pero quizá mañana, mañana empezaré de acuerdo ¿Trolero también va a hacer directos en Twitch? ¿A qué sí, Trolero? Eh, yo, eh, claro Todos los días No, yo sí, yo también, yo sí Todos los días no, pero voy a hacer directos también Sí, pero todos los días Todos los días no lo sé ¿Pero todos los días vas a hacer o no? Que no lo sé ¿Se sabe o no se sabe? ¿Se sabe? No se sabe No se sabe Bueno Bueno, no se sabe Se sabe Sí, se sabe No, sí, bueno ¿Se sabe? Oye, 4.000 likes, ¿no? 4.000 likes, sí, sí ¿Dónde está? Eh, eh, eh Ah, está aquí Uh, que susto me he pegado, digo Qué luz sepistrica este Vale, al final del episodio O bueno, tirando más hacia el final Vamos a poner nombres de suscriptores A los Pokémon que dije en el episodio de ayer ¿De acuerdo? Eh, tengo aquí los nombres apuntados Así que, bueno Con los respectivos comentarios ¿De acuerdo? Así que los iremos poniendo poco a poco Primero quiero capturar esta cepistrica E irme directamente al gimnasio Que tenemos Por el que hace mucho no hacemos ningún gimnasio Y hay que ir haciéndolos poco a poco Ya sabéis que... Ahí está Bien, cepistrica capturado Ya sabéis que me ha gustado mucho hacer gimnasios Me parecen muy, muy chachis Solo los sigo ahí con el jupa Para que yo llegue a una master bola Y me lo quede, por pesado Eh, no seas tonto, eh No, por ¿Hace cuánto que no grabas, Alejandro? No, no, dilo De... De cinco días, por lo menos ¿Solo? Solo ¿Cinco días solo? Más, yo creo, eh Cinco o seis días Ahí, ahí Eso ya me parece más correcto Mira, mira, mira ¡Pum! Pero... Este hombre lo tiene calculado No te dejo ¿Lo tiene calculado ya? ¿Lo tiene calculado ya? ¡Madre mía! Mira, mira, ¡Pum! ¡Tonto! Quédate, va, jupa Va, quédate Y que ese tonto se calle ya ¡Tu tonto! Quédate Oye, me compra un peducho de jupa Tú estabas conmigo, ¿te acuerdas? Te lo compraste Te leía y yo para que te lo comprara Es verdad, me leíste Tú me leíste para que me compraste la Nintendo Ah, también Oye, te olvides que... Oye, que no se va a capturar, Alejandro ¿Cómo que no? No se va a capturar Mira, 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 mira Me voy, ¿vale? Me voy Me voy a ir al gimnasio Este que se quede aquí, si quiere Con su legendario De acuerdo Y yo mientras me voy al gimnasio ¡Ojo! Ha salido otro, tío Aquí Este Este más fácil de capturar, tío Mira Uno O no Depende Es que salen solo jupas En el desierto, tío Yo te lo juro que no lo entiende Yo quiero un Groudon Pero Groudon creo que es en Desert Hills ¿Puede ser? Pero es que no es de ser Biome, claro No es de ser Hills Mira Un Sceptile Es tuyo, ¿no? Que tonto es Yo digo igual Yo que sé Pues nada, tío Yo paso Sí, sin jupas, tío Es que tengo tres ya En verdadero pequeño Yo no tengo ninguno Tengo el peluche Eso sí En fin Vamos para adentro Aquí hay dos Liviani Uno que es Shiny, creo Si no me equivoco El otro no es Shiny Creo que es Shiny este Liviani Pero tampoco estoy yo muy seguro En fin Dicho esto Pero ¿Qué hice? Dice este Welcome to the Wooden Rehouse Your leader loves Garnet O sea, dice que es nuestro líder Pues le encanta la Jardin Lía, ¿no? Dice Ten cuidado Con lo Con las abejas Y ya está Eso es lo que dice Lleva cuidado con las abejas Eh Se me ha puesto en En inglés el juego, tío Claro, no lo has cambiado No lo he cambiado Porque, claro Hemos actualizado, chicos No sé si lo sabéis Que hemos actualizado Y bueno, no lo he cambiado Vale Voy a ir a pelear directamente Contra este Tienen niveles Con lo cual Al tener niveles Creo que va a ser muy fácil Directamente con Con Fair Blitz Ir matándolos Eh, sin ningún tipo de Eh, de problema Si no me equivoco Fair Blitz era Invite Igneo, ¿vale? O sea, que va a ser Bastante sencillo Ir matándolos poco a poco Vamos a ver por dónde Podemos pasar Buenas tardes, señor Eh, ¿cómo estás? Incluso con Pájaro osado Lo reventamos también Torterra Incluso No, 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 ni falta Ni usar ataques Tipo fuego Aunque me estoy reservando A Ho Ho, ¿vale? Para el combate final Que vamos a usar A Me cago en la cona Ah, ah No, en serio Para, vamos a parar Porque claro Es que si no Si no Toledo se ha enfocado conmigo A ver, una cosa Dime ¿Cómo se llama tu Ho Ho? Folagor ¿En serio? Sí Se llama Folagor ¿Por qué? Pues porque ayer Lo capturé Y dije Oye Es el legendario favorito De Fola Y digo Pues le voy a poner Folagor Y ya está Solo fue por eso ¿Solo? Sí, solo fue por eso Te lo prometo, eh No fue por nada más Oye, se me está volviendo Loco el ordenador, tío Te lo juro Vale, ya está, ya está Para ese ahí no voy a pelear Voy directamente Hay un trappinx aquí Y me pelea el trappinx, tío Y me pelea el trappinx, tío Eh, Moonblast, por ejemplo Ahí está Venga, a tu casa Eh, Dropal Vale, vamos a ir contra este men Lo vamos a reventar, vale Home Home Lo voy a pegar Tres palizas Que no se va a ver en otras, vale Vamos a hacer Pájaro usado a todos Y es que lo va a reventar No va a tener otra Es súper sencillo este gimnasio Por eso lo quiero hacer Porque realmente es un Una medalla de gimnasio Gratis, vale Eh, tiene un meganium Es una medalla de gimnasio gratuita Ahí está Se me ha muerto Bueno, de igual Vamos a sacar a Trollardi Que tiene vuelo Y ya está, ¿sabes? Trollardi Trollardi, Trollardi Tiene vuelo Pero también tiene Este tipo es lucha, ¿no? También este Ya está ¿Cómo aprovechas un legendario Para atacar? Drop all No, drop all no Ya, la verdad es que No me gusta usarlos Pero no sé Los uso No preguntes jamás En la vida de la historia De la humanidad Vámonos Yo estoy intentando Pegarle a un Megasalamens, tío A un Megasalamens Y de Jupa has pasado ya, ¿no? De él Sí, sí Pues sigue aquí, ¿eh? ¿Qué crees? Que me quede sin Pokebolso ¿Qué pasaría? Si yo fuese aquí Y hiciese pum Le achunto Y le capturo Tú no achuntas Uno Vale, pues no Este no se va a quedar Conmigo Pero el otro El otro de ahí, sí Pero estoy viendo ahí Arrinconadito Vale, pues nada Este no quiero Voy a ir a por el otro Voy a ir a por el otro Voy a ir a por el otro Y ya estaría Acabo de encontrar otro gimnasio ¿Otro? Sí, tío ¿Y mola o no? Es Es verde Pero no sé si es como el tuyo Es verde Pero no sé si es como el tuyo Oye, por favor Déjame escapar, señor Ocupa Gracias T-P-Trolerotutos A ver Ahí Eh, no Este es diferente Qué guay, ¿no? Sí ¿Y qué haces aquí? Tan lejos Yendo a por Salamence Que es que estoy muy abajo Voy a subir a la montaña Y voy a tirar una Pokebol ¿Y no puedes volar y tirar una Pokebol? No tengo Pokemon que vole Ah, no eres tú muy listo, la verdad Este gimnasio lo hice yo en otra serie, tío Ya Este es tipo planta, tal cual Pero este no sé si son Ay, no se puede entrar Oh, qué guay What? Dice Welcome to the Ivy Gym Nuestros líderes de gimnasio les encantan Eh To his opponents in knots No sé qué significa eso ¿Se puede tirar Pokebol mientras estoy volando con la elite? Sí, creo que sí, ¿no? En principio sí Eh, me he saltado el... Ah, no Ah, desaparecido Pasando, pasando Este gimnasio es igual, eh O sea, es de... Que tienes que ser muy bueno para ganarlo Yo paso, soy malísimo, tío Eh... Mmm... Voy a hacerme Pokegeal Voy a hacerme Pokegeal Y voy a ir volando a esta casa, ¿vale? Porque estamos aquí al lado, en verdad Estamos muy lejos Hop Vámonos ¿Dónde estás tú, al final? Eh, este es Megalopuni Es Megalopuni, ¿vale? ¿Dónde estás? Yo me he rendido Salamence ha desaparecido ¿Estás rendido? ¿Sabes por dónde está la casa o no? Sí Pues por dónde Dilo Mira Hace TP Yo que quería ir volando hacia allá TP TP Troletutos Yo quería venir volando, tío Pero bueno, en fin Si no quieres ¿Ha cambiado algo o no han hecho absolutamente nada durante nuestra ausencia? No sé, yo no he notado nada O sea, no han hecho nada durante nuestra ausencia, tío ¿Han cambiado con esto? Que va, siguen los mismos retos, tío No han cambiado nada O sea, llevamos sin grabar una semana casi Y no han cambiado nada ¿Tú te crees? Que poca vergüenza Que poca vergüenza De verdad, ¿eh? Que vergüenza De verdad Te lo digo de verdad De verdad, de verdad, de verdad, de verdad Vale, vamos a ir poniendo los nombres a nuestros queridos Pokémon, ¿vale? Vamos a dejar aquí nuestro equipillo Aquí, 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 aquí Y vamos a coger a Hupa Vamos a coger a Mew A Rockraff Y a Raikou, ¿vale? Que son los que he escogido para este episodio, ¿de acuerdo? Para ponerles el nombre ¡Uy! Blaise sigue, no, no, no salga Blaise sigue, no, no salga Vale, Hupa Este Hupa Se va a llamar el nombre de Alcalix Por ejemplo ¿Tú te gusta Alcalix? Sí Es un bonito nombre, no sé ¿Sí? Alcalix ¿He puesto Alcalix o no? Alcalix, vale Rename, perfecto Luego tenemos a Mew Mew Se va a llamar Mai Anda, que cambia mucho, ¿eh? Hablaba de todos los que te voy a decir De Mew a Mai Vale Luego, Rockraff Se va a llamar el nombre de Enzo Araujo Lo va a llamar Araujo Enzo Araujo Araujo Se va a llamar este Rockraff Y después, el último Raikou Se va a llamar el nombre Se va a llamar el nombre de Elian, ¿vale? Elian Ahí está Ya sabéis, chicos Que si queréis que ponga más nombres vuestros Me faltan estos tres Pokémon ahora, ¿vale? Pues simplemente poned en los comentarios Hardy Quiero esos Pokémon O no es algo así, ¿vale? ¿Sabéis que capturé en el episodio anterior? Bueno, anterior no En el anterior anterior Un Trico En el anterior anterior Un Trico Me he capturado ¡Ah! Acabo de descubrir un cambio ¿Cuál? Mira las Las megapiedras ¿Cuáles? Tomás Son más grandes, ¿no? Sí Voy a mirar a ver si Los de mi casa también son más grandes Qué guay, ¿no? Que son más grandes Como chachi, ¿no? A ver Y las medidas de general También son más grandes, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Oye, han mejorado muchísimo Las Las piedras, tío Son mucho más bonitas ahora La verdad Es que antes Algunas eran más grandes Que otras, tío Ya, la verdad Antes yo creo que estaban pilladas En plan de directamente El juego Y, por cierto Han metido peluches Pokémon ¿Pechuches? ¿Cómo se hacen? Peluches Pokémon Pues no lo sé Voy a mirarlo Y ahora vuelvo, chicos Estaba yo aquí Mirando Y ha aparecido este Pokémon No sé qué Pokémon es Swirlix ¿Te suena de algo? ¿De bicho? No sé Yo nunca lo he visto, tío La verdad es que lo veo En serio Tú, tío No me hagas mirar a la cara Tú Es la primera vez En vida que lo veo Lo he capturado Mira, qué bien Así lo tengo Así ya me ha aprendido su nombre Swirlix En fin, hemos estado mirando Pero no pone por ningún lado Los crafteos de aquello Tentaremos traerlo De alguna manera Algún día Pero de momento No se puede No se puede craftear Los muñecos Supongo que Están trabajando aún en ello Lo que sea En el juego están Pero los crafteos No salen de ningún lado Así nada, chicos Dicho esto Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el Uy En el próximo Adiós Adiós